Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy muy bien, con ganas de iniciar una nueva semana llena de actividades y mucha diversión y aprendizaje. Tendremos un nuevo tema en nuestra materia de español. ¿Cuál creen que será el nuevo tema? Bueno, pues ahora lo vamos a adivinar. Con la siguiente pista. Es papa y no se come. No es pájaro y vuela. Es lota y no tiene tierra. Para más señas, tiene cola de rapo y anda de la greña. ¿Sabes qué es? ¡El papalote! ¿Ya tienes una idea del tema que veremos esta semana? Efectivamente, es el tema de las adivinanzas. Pero, ¿qué es una adivinanza? Bueno, pues una adivinanza es un pasatiempo o manera de acertijo que se resuelve con pistas describe algo de manera encubierta y hace características de objetos, personas, etc. Son textos de tradición oral. También son dichos populares en versos dirigidos principalmente a los niños, aunque en el juego de las adivinanzas suele participar toda la familia. Son juegos de ingenio en los que describe o se pregunta algo para que sea adivinado por el pasatiempo. Aunque su objeto principal es el entretenimiento, también contribuye al aprendizaje de los niños y a la difusión y mantenimiento de las tradiciones populares. ¿Te gustaría contestar algunas adivinanzas? Veamos qué tan buenos son adivinando. ¿Listos? ¡Comenzamos! Bueno, ya jugamos un poco. Ahora pasaremos a la actividad de español. Bueno, en la página 133 de nuestro libro Español Set vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Sabes algunas adivinanzas? ¿Cuáles? ¿Cómo las conociste? ¿Por qué te parece divertido decirlas? ¿Por qué? Y en la página 140 vas a resolver las adivinanzas. Espérate a diviertas con las adivinanzas y recuerda... Recuerda, las adivinanzas son dichos populares, los cuales nos ayudan a convivir en familia. ¡Excelente día, chicos!